Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Curso Gratis de Bombón y algo más. Y antes de empezar con el proyecto del día de hoy, quiero ofrecerles una disculpa muy grande por esta ausencia que ha habido por parte de nosotros en el canal para subir los videos correspondientes, pero bueno, no les había comentado que hace tres años me decidí a estudiar una licenciatura y entonces estoy en trabajos finales porque, gracias a Dios, en dos semanas la termino y no he podido, la verdad, dedicarle el tiempo que yo quisiera. La buena noticia es que una vez terminando la licenciatura vamos a poder reponer muchos videos y estará como vamos ya, como quedamos de subirles dos videos por semana. Entonces, vamos ya a empezar con los proyectos para fiestas patrias o de 15 de septiembre que me habían pedido mucho. Y vamos a empezar por un modelo bastante sencillo, pero que es muy, muy mexicano y creo que les va a gustar porque van a poder hacerlo, creo que fácilmente. Vamos a repasar los materiales, que sería un bombón jumbo blanco, redondo, un bombón mediano o chico, dependiendo la marca, blanco. En este caso, yo voy a ocupar un bombón de café. Lo dejé así para que conozcan, bueno, quienes tengan acceso a ellos, son unos bombones que vienen en bolsita individual y son de esta forma. Entonces, pueden ocupar este y si no lo tienen, no importa, podemos ocupar un bombón blanco mediano o grande porque es para hacer la copa del sombrero, de un sombrero que vamos a manejar. Vamos a ocupar pegamento y glas de colores, glas en polvo, palillo, agua, un hisopo con pintura vegetal, palo para brocheta, bolsa de celofán, curling y plumones vegetales rojo, perdón, este negro y rosa o rojo, porque es para la boquita de la muñequita que vamos a hacer y unas tijeras que únicamente ocupemos para los bombones. Entonces, vamos a iniciar como armaríamos. Este es un sombrero con dos caritas de una parejita como de mexicanos, pues. Entonces, empezamos por cortar el bombón blanco, una tercera parte, ¿sí? Más o menos, para que no quede tan grueso. Y esa parte la vamos a extender lo más que se pueda y la vamos a sellar. O sea, que de un bombón nos saldrían dos figuritas. Ahora, el bombón de café únicamente voy a cortarle la parte de abajo, como una tercera parte también. Me interesa cortar lo de arriba, que me va a hacer la función de la copa del sombrero. Y de aquí, si yo la veo muy ancha, solo voy a recortar para hacer más pequeña esa parte y yo tenga más espacio para poder escribir alrededor, ¿ok? Entonces, vamos a pegarlo de una vez. Aquí no sellamos, recuerden, para que la parte pegajosa nos ayude y se adhiera mejor. Lo colocamos en medio. Y ahora, el bombón mediano o chico lo vamos a cortar en dos partes y aquí no vamos a sellar porque esa parte pegajosa la acomodamos y las vamos a decorar con color carne. Aquí le cayó un poquito de bombón de café. Bueno, aquí estos bombones, lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a decorarlos. Ahora, como por cuestiones de tiempo, para que yo pueda decorarlas y enseñarles cómo quedaría, ya tengo unas que ya están secas, unas caritas que ya las tengo por aquí. Se ven en otro color porque ya se secó el color carne. Entonces, yo solo quería enseñarles cómo las vamos a pintar o a decorar con el color carne. Entonces, vamos a hacerlo ya el armado. Voy a mojar mi palo para brocheta y voy a atravesar, pero de manera un poquito diagonal. Solo el bombón blanco y únicamente saco un pedacito para que pase ese bombón. Pongo pegamento, mojo un poquito y paso este. Ahora, mojo el palillo completo, quito el exceso en una servilleta y voy a atravesarlo del lado contrario dejando también para poder poner este. Y ahí vamos a tener los dos muñequitos. Voy a quitar aquí el exceso de pegamento y ahora vamos a proceder a decorar. Voy a quitar esto. Primero que nada, vamos a ponerle el cabello. Nosotros decidimos cuál queremos que sea la niña. Y aquí, únicamente, tendría yo que colocarle los puntitos para simular las manos. como si se estuvieran agarrando del sombrero. Aquí, en esta parte, vamos a poner el letrero. Y aquí le vamos a poner, obviamente, aquí es conveniente ir esperando a que vaya secando, pero les digo, por cuestión de tiempo yo todo lo voy a hacer al momento. Ponemos como unos muñitos y el centro. Y aquí, con el hisopo, vamos a poner las chapitas. Y aquí, vamos a ponerle también un poquito de chapitas al hombre. Y aquí, vamos a ponerle también un poquito de chapitas al hombre. aquí no ponemos pestañas, únicamente ponemos la línea de abajo, cejas, nariz. Y aquí, vamos a ponerle la boca de este mismo color para que no se vea muy femenino y le vamos a poner unos bigotes. Y aquí, al hombre, le podemos poner un corbatín rojo. y de esta manera tendríamos un detalle muy mexicano, el sombrero y la pareja. Pues es así como queda nuestra brocheta para fiestas patrias. Esperando que les haya gustado. Les digo que es un modelo bastante sencillo y ya saben que estoy para servirles con sus comentarios. Si tienen alguna duda, con toda confianza pueden preguntar. Recuerden que les dejamos los materiales en la caja de información así como el precio sugerido y si les gustó denle like, compartan en sus redes sociales con sus amigos, con su familia y no olviden suscribirse quienes no lo han hecho y recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video. Así que nos vemos pronto y muchas gracias. Gracias.